que puntualmente como cada noche está lista para platicarle si viene más calor, si es que va a venir un poquito de fresco de Yanira. Adelante. Emma Torres, Mayra Ramírez y todos nuestros amigos de Eremas, qué gusto y qué placer saludarles. Llegamos al fin de semana, Emma, y ahorita en nuestro mapa aparece el frente número 43, el frente número 44, que seguramente usted debe estar pensando cómo dos sistemas frontales en el mapa de extremo a extremo, noreste, noroeste, y estamos en primavera, Emma, pero bueno, las temperaturas siguen siendo cálidas en algunas partes del territorio nacional, en otras el ambiente frío prevalece, pero bueno, no les cuento más. Ya está lista la información, acompáñenos. Muchas gracias, Deyanira, en unos instantes todos los detalles, también ya está lista para platicar con usted sobre el... Amigos de Eremas, llegamos al fin de semana, tenemos listos los detalles de la información, yo sé que quiere saber, bueno, qué va a pasar este fin de semana. Ha habido una recuperación en las temperaturas y es que el calor, mire, es sorprendente cómo el fin pasado sentíamos, ejemplo, por así decirlo, frío aquí en el sur de Tamaulipas, y ahorita, vaya que calor, y la presión atmosférica que se mantuvo baja a lo largo del día, no me dejará mentir, pero vamos a hablar de territorio nacional, empezamos de manera general. ¿Qué ha pasado con el frente número 43? Mira, ahorita, de hecho, lo vemos extendido sobre mayor parte del noreste, de hecho, abarca gran parte de Coahuila hacia el norte de Nuevo León y apenas alcanzando el noroeste de Tamaulipas. Lo que comenta el meteorológico nacional es que para el día de mañana adquiera características de estacionario, es decir, en el paso, y sí era de esperarse, va a encontrar masas aéreo cálido que hacen que este frente se debilite completamente, de por sí que traía poca fuerza, bueno, se debilita aún más. Se convierte en un frente estacionario, el frente número 43, y para el día de mañana todavía lo que puede dar paso en la misma ubicación del noreste mexicano, quizá abriéndose poco más sobre Nuevo León, sobre Tamaulipas, es dar paso a desarrollo de nublados, y con esto que surjan algunas lluvias ligeras, dispersas, aisladas, sobre, pues bueno, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí, así lo comenta el meteorológico nacional. Aparte, realmente, quizá no es porque esté solo el frente número 43 mañana, ya pensándolo como un frente estacionario, sino que puede tener interacción con el canal de bajas presiones que ha estado, pues bueno, posicionándose en los últimos días sobre el noreste mexicano, o recargándose un poco más a la vertiente oriental. Entonces, claro que el conjunto de estas dos cosas que ya le platico, es que da paso a esta inestabilidad que ya estamos detallando. Sin embargo, pues bueno, hay que tener en cuenta que también un sistema de alta presión, dominando en territorio nacional, contrarresta de manera significativa los efectos de lluvia, los efectos de nublados, los efectos que pueden surgir de cualquier otro efecto de inestabilidad, los contiene. Vamos a ver qué se impone más. Hasta ahorita hemos visto que el sistema de alta presión, pues bueno, ha hecho muy, muy bien su trabajo, porque precisamente si a alguien le debemos las altas temperaturas, es a esa circulación anticiclónica que afecta con un incremento notable en las temperaturas. Por otra parte, y nos vamos hacia el noroeste, el frente número 44, ahorita lo vemos extendido sobre, pues bueno, todavía el suroeste de los Estados Unidos, pero en las próximas horas, para ser más exacta, primeras horas de este día sábado, ya abarca parte de Baja California, apenas una porción de Sonora. Ubicándose en el noroeste, el día de mañana se puede adentrar poco más sobre Sonora, al paso de la tarde, mediodía y la tarde, y es que en interacción con la vaguada polar, que de hecho vemos sobre el sur de los Estados Unidos, da paso también a condiciones de inestabilidad, rachas de viento, algunos nublados y lluvias, muy temprano. ¿Por qué? Porque lo que se espera de este frente es que al paso de la tarde, noche de mañana a sábado, se mueva hacia el sur de los Estados Unidos y nos olvidamos del frente 44. Es decir, va a ser de entrada por salida y puede generar estos efectos solamente para el noroeste en estas primeras horas del día sábado. Nada más, ya nos olvidamos de él. El sistema de alta presión, como ya le había platicado, genera precisamente termómetros muy cálidos para las entidades de la vertiente occidental y centro del país, hasta que las condiciones mantengan un cielo despejado para el centro. Y ahorita lo veremos, mire, no solo en el centro, lo observamos ya desde el noroeste, y a pesar de que el frente 44 el día de mañana puede abarcar este sector, no, realmente va a ser mucho, mucho más el trabajo del sistema de alta presión. Tijuana desde los 10 hasta los 16 grados, es decir, el ambiente sí se mantiene fresco, frío, templado para algunos. Rosarito de 12 a 17 grados, Ensenada misma máxima de 17, La Paz de 15 a 24 grados, Juárez de 7 a 17, Hermosillo mínima de 8, máxima de 24, Durango de 9 a 28, Es decir, pues sí, tienen un amanecer frío, pero al paso de la tarde recuperan las temperaturas y ese ambiente mucho más confortable. Templado a confortable, soleado sin pronósticos de lluvias, Durango mínima de 9, San Luis Potosí amanece con 15, pero llega en la tarde hasta los 30 grados. Monterrey de 19 a 36 grados centígrados. Centro del país, nubosidad parcial. Aquí es curioso, porque obviamente el sistema de alta presión de manera directa puede favorecer con este cielo despejado que muchos gozan. Pero ahorita, pues sí, también recordando, como vimos la primera imagen, al centrito y un poquito más hacia el oriente está el canal de bajas presiones. Entonces, bueno, mitad y mitad, diciéndolo así, Querétaro de 14 a 31 grados, Ciudad de México de 12 a 28, Guadalajara de 3 a 31, hay nubosidad parcial. Pero en el resto de las localidades la tendencia sería un cielo más despejado, gran parte del día despejado. Cuernavaca de 16 a 31 grados, Puebla de 11 a 27, Zacatecas de 12 a la mínima hasta las 24 por la tarde con nubosidad parcial. Vamos a ver el sureste mexicano y península de Yucatán. Acá, mire, bueno, me sorprenden las temperaturas porque cada día le muestro una temperatura más arriba y más arriba y más arriba. Se van superando. Pero empecemos con Jalapa, desde los 16 a los 28 grados, nubosidad parcial. Morelia hasta los 30, Oaxaca, con mayor tendencia a un cielo nuboso, pero también pocos periodos de sol hacia la mañana. Máxima de 32 grados. En Tuxtla hasta los 36, lo mismo para Villahermosa, exactamente igual en medida, 36 grados centígrados. Escuche bien, por la tarde los amaneceres pueden ser de alrededor de los 24, 25 grados centígrados, es decir, aún así, temperaturas cálidas. Cancún desde los 25 como mínima, máxima de 30 y un cielo mayormente soleado. Hasta aquí la primera parte de la información. Yo los espero más adelante con todos los detalles para el sur de Tamaulipas. Segunda parte del pronóstico en NMAS y vamos con condiciones actuales del sur de Tamaulipas. La temperatura en este preciso momento es de 25 grados centígrados con sensación térmica. No, bueno, mire, me quedo sin palabras. Y es que ya le había dicho que habíamos visto que subió un grado. Dijimos, bueno, pues sí, es lógico, con la humedad, el paso de la primavera, ya poco a poco va a ir levantando. Después, o sea, sí, ayer le dije, ya sorpresa, dos grados de diferencia de sensación térmica. Otra vez, sorpresa, tres grados de diferencia de temperatura real, sensación térmica, percepción térmica de 28 grados. Bueno, empezamos a sentir ese incremento en las temperaturas, así que hidrátese desde ya. Un cielo, pues más libre de nubosidad, sin probabilidad de lluvia, es lo que vemos hasta este momento. Visibilidad que, bueno, registra 16 kilómetros, humedad 87%, nubosidad en un porcentaje de cero. Es decir, hemos estado registrando porcentajes de nubosidad del 10% al paso de este día, 20. Ahorita es cero, pues sí, con razón la imagen que observábamos de un cielo despejado. Yo quise pensar que era poco, pero no, despejado. Viento con velocidad de 13 kilómetros por hora, presión atmosférica, 1,003 milibares. Y esto no nos sorprende, hoy todo el día prácticamente ha sido de valores de presión bajos. Muchos lo han resentido, han sentido ese pesar, como que sí, no se sienten bien, completamente normal. Es precisamente porque la presión atmosférica está baja, nos afecta a todos. En las localidades del norte de nuestro estado, lo que vemos es incremento en las temperaturas, aunque si bien existe la posibilidad de algunas rachas de viento, recuerde que el frente número 43 es el que puede generar el día de mañana en el noreste condiciones de viento. Nubo Laredo de 22 a 33 grados, Reynosa 24 a 36, Matamoros 24 a 32, con tendencia a un cielo más libre de nubosidad. Sería algo, pues sí, que muy mínimo que pueda ingresar de nubosidad. En Ciudad Victoria, pues sí, también, de hecho, muy poca nubosidad, tendencia a un cielo más despejado. 21 la mínima, 35 la máxima, sur de Tamaulipas también incrementa las temperaturas, 30, 31 grados centígrados, y de hecho con condiciones de viento entre 2 y 3 de la tarde para que no le tome por sorpresa. Un cielo soleado también, el mante de 22 hasta los 39 grados centígrados, miren, no se asuste, pero pues sí hay que ser sinceros, sí pueden alcanzar hasta los 36 grados centígrados por la tarde, es decir, calor en definitiva. Vamos a profundizar en la información del sur de Tamaulipas, siguientes 72 horas, todo el fin de semana completo, y cómo se espera que iniciemos la siguiente jornada laboral. El próximo lunes, sábado, de 24 a 30 grados, sin probabilidades de lluvia para el día de mañana, pero sí con viento, recuerde, 2, 3 de la tarde y nubosidad parcial. Aquí ya no observamos todo el día despejado, sino más bien condición nubosa, que quizá podríamos tener el paso de la tarde conforme tengamos estas rachas de viento, para que no le tome por sorpresa. Vamos a considerarlo. Domingo, 24 a 31 grados, lunes, 24 a 30, no vemos probabilidades de lluvia para la zona sur de Tamaulipas, pero sí algo de nubosidad viable, tanto domingo como lunes, y valores de presión cambiantes. El día de mañana pueden incrementar. Esto ha sido todo en el pronóstico del tiempo, mi nombre es Diganila Alvarado, para mí fue un placer haberle informado. No me voy sin antes agradecer a las novedades, porque las novedades saben lo que quieren. Y recuerde que el día de mañana máxima de 29, 30 grados, presión atmosférica que puede incrementar, así que téngalo en cuenta, y rachas de viento alrededor de las 2, las 3 de la tarde. Muchas gracias por haber estado.